Música Todo cuanto nos propongamos en el Señor, podemos lograrlo, gloria a Jesús Y damos gracias al Señor por esa palabra Vamos a orar Música Vamos a enseñarle a muchos niños sobre la historia de nuestro amigo y hermano Es pelotero de Grande Liga, Ramón Martínez, que para él pido un fuerte aplauso Gracias a todos los padres por asistir, gracias a todos los niños, a la Liga Juan García, a la Liga de Guaricanos, a mi hermano y amigo Berroa Esto es algo que no sé ni cómo explicarle a ustedes, porque yo vivo esto, yo lo vivo desde niño Martín Cabrera fue alumno mío en un equitiempo Carl Booth es como mi hermano, y ustedes muchos me conocen como Junior Trabajó con los Rockies, tengo 15 años trabajando con la organización de los Rockies Colorados Y estamos aquí con motivo de tratar de que ustedes sigan para adelante Y los papás y la madre lo apoyen a ustedes en este evento y para adelante con Carl Booth Y estoy un poquito nervioso muchachos, porque esto me tiene demasiado motivado Yo estoy un poquito nervioso Cuando yo veo tantos niños así, que tienen deseo de su objetivo, que es firmar y llegar a la Grande Liga Como el ex pelotero Martínez que tenemos aquí Oye, eso me llena a mí, yo no sé ni cómo decirle a ustedes Y como estoy en la asociación de Santo Domingo Norte, con motivo de echar para adelante el deporte más en el béisbol Que es donde ustedes están, estamos trabajando en eso Carl Booth también está unido con nosotros en esta asociación Porque Santo Domingo Norte vamos a dar un palo, como se dice Por el estar y Marte, Gregor y Polanco, todos esos muchachos En el juego que hacemos ahí, en el Mamey Yo soy el que los coordino a ellos de venir a ese evento Ya ustedes saben, muchas gracias muchachos y cualquier cosa estamos para servir Muchas gracias amigos El motivo de esta actividad es para que el béisbol tome otro rumbo Para que el béisbol siga avanzando de una manera especial Damos gracias a Dios por el llamado que le hemos hecho a cada de ustedes Para que estén presentes en esta preciosa mañana Nos sentimos más que contentos por el respaldo Y así mismo nos sentimos más que contentos por la presencia de nuestro hermano Ramón Martínez El pelotero de Grandes Ligas, hermano de Pedro Martínez Denle un aplauso por favor El enfoque principal de esta actividad es para que los niños entiendan Que la educación va primero que todo ¿Alguien escuchó esta poderosa palabra que acabo de impartir? La educación va primero que todo Es el enfoque principal de esta actividad Todos los que estamos aquí tenemos un sueño Todos los que estamos aquí, todos esos niños que están aquí Quieren ser Grande Liga Pero lamentablemente todos no pueden ser Grande Liga Por eso estamos haciendo mucho énfasis en nuestra fundación En cuanto a la educación Así que en esta preciosa mañana vamos a escuchar Unas cuantas palabras que va a impartir Que va a decir nuestro hermano Ramón Martínez Que los padres le brinden el apoyo necesario a su hijo Que adoptemos la cultura de muchos países Que aún no teniendo la cantidad de Grande Liga que tiene República Dominicana Ellos cuando sus hijos tienen alguna actividad Algún juego Sus padres están ahí presentes Entonces quedemos con esta actividad Que los padres se involucren más En darle apoyo a esos niños No simplemente en este municipio Santo Domingo Norte Sino en toda nuestra República Dominicana Con tal de que el béisbol siga cada vez avanzando Yo creo que con la ayuda de Dios Y el esfuerzo Y los colaboradores Yo creo que no simplemente anual Sino cada tres meses Cada dos meses Siempre y cuando ustedes lo deseen Estaremos aquí presentes para darles su apoyo Queremos que los padres Entiendan la responsabilidad Que conlleva desarrollar un atleta Queremos que los padres Se enfoquen En darle el apoyo necesario Que su hijo lo merece Yo creo que Con la ayuda de Dios Y el esfuerzo Que hacen esos niños Y el apoyo de los padres Yo creo que podemos sacar Grande Liga de esta comunidad Si hay alguna pregunta Yo voy a entrevistar al caballete Yo sé que hay muchos niños Que están aquí Que no tuvieron la oportunidad De verlos lanzar en Grande Liga Pero los padres que están acá Que tienen un cierto conocimiento De béisbol Disfrutaron ver Este hombre lanzar Y poner nuestra República Dominicana En alto Ramón, bendiciones ¿Cómo te sientes? Muy bien Gracias a Dios Primeramente Es un grato honor Compartir Con ustedes Muy bonito La actividad Uniforme Los niños El futuro De béisbol Lo que van a reemplazar Hoy en día A los Juan Soto A los que llegue Un poquito más adelante Ustedes van a ser Los estelares Los Luis Castillo Todos esos jugadores De hoy en día Que están hoy Que son famosos Ustedes mañana Lo van a reemplazar Ustedes van a ser Los reemplazos De ellos Pero se toma Bastante trabajo Con eso Yo me siento muy Es un honor Para mí Estar Compartir En esta actividad Me gusta Compartir En esta actividad O sea Me voy a poner A disposición Para cuando Me necesiten Darles mucho De lo que yo He acumulado En mi larga trayectoria Como atleta Como persona Le puedo dar mucho Tanto a los padres Como ellos pueden ayudar A sus niños Como lo hicieron Nuestros padres Como lo hicieron Mi mamá Mi papá O sea Nuestros padres Siempre Estuvieron dando Un apoyo A nosotros Y eso Es muy importante Cuando usted Se siente apoyado Por sus padres Que cuando hay un juego Que esté ahí Viéndolo Que si ustedes Se motivan Para hacerlo bien O sea Todo eso Nosotros lo vivimos Nosotros somos Una familia De seis hermanos Cuatro varones Y dos hembras Y de los cuatro varones Tres jugamos Grandes Ligas Hoy Salón de la Fama Pedro Martínez Que yo sé Que algunos Ustedes lo han oído Porque ya nosotros Nos retiramos Nosotros estamos Un poquito atrás Pero sé que los padres Saben quién es Pedro Martínez Pedro es grande Por mucho tiempo aquí Por muchos años Aquí se oyó mucho De Pedro Martínez Ya yo soy un poquito Más para atrás Porque yo me retiré Un poquito antes Que él Pero él mantuvo Esa leyenda viva Y de verdad Y de verdad que En algún momento No Tal vez No se lo voy a prometer 100% Pero en algún momento Puede ser que tenga La sorpresa De que Podamos traerlo aquí Ya lo digo Ya lo digo Ya lo digo Siempre Tener ese apoyo De los padres Acuérdese que Sin los padres Si no tenemos ese apoyo Se nos hace un poquito Difícil Y como tú Estaba mencionando Anteriormente Es importante Los estudios Son muy importantes Acuérdese Los estudios Están en la línea Primero Y luego está El béisbol Ahí al lado Claro Primero Dios Segundo Ahí están los estudios Y luego ahí Estamos ahí El béisbol Junto ahí Tenemos que hacerlo Los dos ¿Por qué? Porque si 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 no Por ejemplo Se lo voy a dar Como experiencia De mi situación Como me pasó a mí Claro Ustedes tienen Uniformes muy bonitos En los tiempos míos Los uniformes Estaban un poquito escasos Pero Un momento Que yo tuve que Dejar de estudiar Para Seguir Continuar Con mi carrera De béisbol O sea Un poquito difícil Una decisión difícil Porque Para llegar a la grande liga Tú lo sabes Que el porcentaje Es muy mínimo Estamos hablando Que de 100 Si tú Si el 100 llega Solo El 5 Pero pasando la verdad Exacto O sea Es difícil llegar Pero si Tenemos los estudios Ahí Tenemos una alternativa Esa es la prioridad De nosotros Y como Como padres Tenemos que Enfatizar bastante En eso Los estudios Tenemos que Enfatizar en eso Darles ese apoyo Y su juego Alterno Tú quieres jugar Béisbol O entonces Tú tienes que estudiar Entonces Más o menos Le he avanzado Un poquito En mi historia Bastante larga O sea Que Vamos con la pregunta Y después Si ustedes tienen Pregunta Me pueden preguntar Lo que sea O sea De béisbol Podemos hablar Porque tengo Bastante Tengo bastante Que darle A ustedes Impresionante Impresionante En un momento Cuando terminemos Con la pregunta Vamos con Amén Este Ramón ¿Qué te impulsó A jugar Grande Liga Y en qué año Tú firmaste Bueno Mi primer impulso Ya como Le había mencionado Desde pequeño Siempre fui influenciado Con el béisbol Fuimos influenciados La familia Porque mi padre Era lanzador Y supuestamente Como O sea Yo estaba muy pequeño Cuando era el Se retiró Del juego Pero sí El legado Que él dejó Como Dejó Como Como Béisbolista Como lanzador Todo el mundo No decía No Es un fenómeno Hoy en día Todavía Dicen O sea Dicen O sea Qué tan bueno Fue él Claro Un nivel Más difícil Porque anteriormente Era difícil Para poder conseguir Una firma Él nunca fue Profesional Pero a nivel Amateur La liga Amateur AA de aquí Se fue Se dio grande Entonces ¿Qué me motivó A mí? Eso mismo Él hablaba mucho De béisbol Él quería Como Ya esa oportunidad Que él no tuvo Él quiso Darnos A nosotros Y eso fue Lo que él A nosotros Empezó a hablar De béisbol O sea Empezó a encaucarnos Eso Dos tíos más Que eran También Eran Peloteros O sea Que nosotros Nos creíamos Un ambiente De béisbol Un ambiente De béisbol Y eso Fue lo que más Me motivó Y nos motivó A nosotros A nosotros Hermanos míos Nos motivó A nosotros Jugar a béisbol ¿Por qué? Porque era como Un legado Que nosotros Vamos Ya que ellos No pudieron llegar O llegar Hasta cierto límite Nosotros íbamos A pasar esos límites Y llegar Más lejos Y gracias a Dios Como les dije Anteriormente Tres de cuatro hermanos Jugamos Grandes Ligas Hoy en día Uno salón de la fama El otro Lamentablemente Falleció El más joven Que hace Hacen Hacen Tres años Falleció Y Los números Que nosotros Hemos puesto Como familia Imagínense Que tan orgullosos Se sienten Se sienten Nuestros padres De tener O sea Tres profesionales Tres Grandes Ligas En una familia Es uno De entender Que tus padres Desarrollaron Un rol Específico Transmitiéndole El peitor Claro que sí Ahí volvemos La parte El apoyo El apoyo Que ellos nos dieron Eso fue O sea Ellos Todo el tiempo Estuvieron con nosotros Apoyándonos Principalmente Mi mamá Aunque mi papá Jugaba a bíbol Pero mi mamá Era la que más Estaba Siempre Impulsando Las madres Son un poquito Más pegados Siempre Como que No va a mi hijo Vamos a llevarlo aquí Entonces Esa era Mi mamá Siempre Fue así ¿Cuántos años Tú pichaste En Grandes Ligas? Yo duré Catorce Alrededor de catorce años En Grandes Ligas Y en Ligas Menores Solamente jugué Cuatro años Cuatro años Liga Menor Que fue rápido Siempre la verdad Que son seis años Para uno llegar Pero Yo llegué un poquito Más rápido En la cuenta Y Pedro llegó Un poquito más Antes que yo O sea que Catorce años Que no es fácil Catorce años Ahí ¿Qué significa Tener la responsabilidad De un hermano Salón de la Fama? Bueno Para mí Es un orgullo Es un honor Y yo considero Que el país Debería sentirse orgulloso Porque Tenemos tres Salón de la Fama En el país entero De tanto pelotero Y él es uno De los Uno de ellos Palabra final Para terminar Este evento Yo lo quiero ver Y me gusta ver Y me gusta verlo Jugar aquí O sea que En cualquier momento Martín me puede decir Que yo vengo a verlo A ustedes Y lo veo Y empiezo Ese niño Ese niño Tiene una pregunta O sea que ¿Qué te hizo para firmar? ¿Qué te hizo para firmar? Bueno Él me hace la pregunta ¿Qué yo hice para firmar? Jugar como ustedes Trabajar cada día Ir con mis estudios Hay que trabajar Y bajarse Hay que trabajar Bueno Ya ustedes saben Me tienen siempre Siempre y cuando Ustedes me necesiten aquí Y como les digo Les vamos a tener Una sorpresita De que en un momento dado Pedro El Salón de la Fama Pedro el Grande Le va a hablar A ustedes por aquí Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias a todos Por escuchar Esta bonita actividad Le agradecemos a todos Que hayan participado Muchas bendiciones Un abrazo La yugia de Dios La tenemos De la Trabajo La Trabajo ¡Gracias!